Música Auspicia el bloque agropecuario, MBC, corredores de cereales de Vaya Casal. Más de 50 años creyendo en el productor. Insumos, productos veterinarios, forrajeras, todo lo podés conseguir en Padre Yanotzueiro 3517. Música Los hacedores no viven el trabajo como una carga, porque haciendo encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaska, hecha para los que hacen. Acercate a conocerla a nuestro concesionario Muntiza 2232. Follmer, concesionario oficial Renault. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó durante septiembre, septiembre, porque bueno, estábamos esperando ya de una vez por todas la llegada del fenómeno niño, que traiga lluvias, así los cultivos empiezan a desarrollarse y se termina con la sequía. Pero bueno, esto no está ocurriendo. Nosotros vamos a contarles un poco lo que ha desarrollado la bolsa de cereales de Entre Ríos en cuanto al informe de las reservas. Ahí vemos que en el mes de septiembre el resultado pluvial fue deficitario, salvo en el noreste provincial, con registros superiores a lo habitual en el mes de septiembre. Se esperaba una distribución más pareja de precipitaciones al sur, pero ahí, como se ve en el mapa, solo hay tres departamentos del noroeste que recogieron algún poco de lluvia. El estado de las reservas, vamos a pasar al otro mapa, muestra la escasez en el oeste provincial, con un escenario más complejo que el esperado, porque durante el invierno no se desarrollaron las lluvias importantes que se esperaban. Esto presionó también bastante sobre el mes de septiembre, que tampoco arrojó respuestas adecuadas, como recién dijimos. Y por supuesto que esto impactó sobre los cultivos de invierno y sobre la siembra del maíz temprano. Está previsto algo de inestabilidad para esta primera semana de octubre, pero tampoco vamos a decir que esto va a cambiar el patrón seco que se viene desarrollando en casi la totalidad de la provincia. Y bueno, vamos a hablar también de octubre, porque ya estamos en octubre. ¿Qué dice octubre? Bueno, en general las estadísticas marcan que este es un mes favorable para superar las necesidades de reservas. Sin embargo, todavía no se ve un cambio en este patrón seco que recién comentábamos. Y se proyecta para la primera quincena de octubre el patrón de lluvias escasas que deja septiembre. Así que esto continuaría por la primera quincena de octubre. Y bueno, vamos a pasar a lo que está pasando con la siembra de maíz de primera, que empezó con el pie izquierdo, dice la bolsa de cereales de Entre Ríos, porque se proyectaba para la actual campaña 2023-2024 que el área sembrada fuera parecida a la campaña anterior, de 379.000 hectáreas. Pero esto difícilmente se logre por las escasas precipitaciones en la costa del Paraná, sobre todo en los departamentos de Diamante, Paraná, Victoria y Nogoyá. Con lo cual, solo se ha concretado el 63% de la siembra. Tradicionalmente hay que decir que las siembras de maíz temprano comienzan a fines de agosto, se desarrollan principalmente en septiembre y se dan hasta mediados de octubre. Así que el avance de la siembra es el más bajo de los últimos cinco años. Y el oeste provincial es el más atrasado. Y por eso muchos productores han decidido incrementar el área destinada al sorgo, al maíz tardío o reemplazarlo por la soja de primera. Ahora vamos a pasar a los precios de la hacienda en Entre Ríos, a través de un informe que elabora Farer todos los meses, donde ahí se puede ver que septiembre marcó una abrupta caída en los precios de los animales para faena, que no se traduce en las carnicerías. Julio y agosto habían mostrado recuperación de los precios de la hacienda, pero en septiembre se desactivó este tema. Podría ser producto del desplome del nivel de consumo, argumentan desde Farer. Los novillos, novillitos, tuvieron un fuerte retroceso que debería impactar en las carnicerías, pero esto aún no se observa. Esto es fácil, ustedes vayan a la carnicería, ahí pueden ver que los precios en vez de bajar están cada vez más altos. Y bueno, ahí en el cuadrito se podía ver que hay como una diferencia entre las categorías. Por un lado tenemos los novillos, las terneras, los terneros y las terneras un poquito más pesadas, de 190 a 240 kilos, que han bajado los precios. En cambio, las categorías como la vaca conserva, la de invernada y la vaca con cría, han aumentado entre 16 y 13% los precios. Bueno, esto es todo. La verdad que septiembre a nosotros nos gusta, pero para la agricultura la ganadería no fue el mejor mes. Bien, bueno, sí, se sigue esperando el famoso niño. Bueno, algunos sectores sí, otros sectores no tanto, porque se anuncia que va a ser muy lluvioso, llegando al verano, y eso nos perjudicaría en otros ámbitos, pero el campo lo necesita. Bueno, viste que siempre es así, siempre hay ganadores y perdedores, pero bueno, tratemos de ganar, que llueva durante la semana, por lo menos, y que el fin de semana no llueva para el carnaval. Pero bueno, la verdad que se está necesitando, y por supuesto que el gobierno que llegue también va a necesitar que al campo le vaya bien. Totalmente. Karina, muchísimas gracias por toda la información.